Bueno, ahorita aquí nos encontramos aquí por Indianápolis adelante de Indianápolis ahorita aquí nos encontramos aquí en los ranchos como siempre ahorita vamos en busca de una Toyota año 85 ahí lo vamos a ocupar para partes porque el chasis se ve que está muy mal bueno, me mandaron unas fotos y ahí podemos ver que el chasis está muy mal pues ahí lo vamos a ver si lo compramos para partes y pues ya llevamos dos horas y 45 minutos de camino ya nos falta casi 10 minutos para llegar al destino ya dejamos todo lo que es la ciudad ahorita aquí vamos aquí en los ranchos y pues aquí aquí vamos aquí vamos al chofer y pues aquí vamos ahorita ya casi llegamos al destino y pues está muy bonito la tarde y pues vamos a ver a ver qué a ver qué podemos hacer con la Toyota a ver si lo hacemos negocio pues allí vamos a ver qué a ver qué pasa en unos segundos ya en unos minutos ya vamos a estar ahí al destino y pues ahí vamos a ver a ver si si lo traemos el carro o nos venimos sin nada pues como siempre nosotros venimos preparados con el doble ahí venimos ya venimos de Cincinnati ahorita estamos en Indiana estamos adelante de la ciudad de Indianapolis una hora más de Indianapolis y pues aquí ya vamos llegando al destino pues ahí vamos a ver a ver qué pasa bueno y aquí vamos llegando ya vamos a llegando a la casa pero por aquí el camino está muy malo mucha terracería muchos agujeros ahí ya casi llegamos bueno pues aquí nos encontramos viendo la troca y si pues vamos a llevar para partes ya hablamos con el con el dueño y pues lo vamos a llevar para partes porque el chasis ya está en mal estado ya nosotros lo vamos a llevar para partes y aquí ocupamos muchas partes este es un año 85 modelo 85 carburada bueno pues aquí ya lo vamos a subir al doble y nos vamos de regreso pues esta es la troca que venimos a ver estamos lejos de estamos a 3 horas de distancia pero bueno lo vamos a llevar que lo vamos a ocupar para partes pues lástima que a estos carros se les termine el chasis muy rápido como pueden ver pero lo ocupamos para partes porque si tiene muchas partes en ella y pues lo que es el interior está un poco maltratado por el año por la misma razón que es un modelo un poco retrasado pero pues ahí lo vamos a llevar ahorita y nos vamos de regreso a Cincinnati bueno pues ya vamos de regreso para Cincinnati ya vamos con la troca ya casi vamos dejando la carretera mala y ya vamos a salir en el caimiento aquí cerca pues ahí vamos la 84 o 85 ahí vamos con nosotros ahí trae un motor 22R carburado pues dice él que el motor está bueno pero no sabemos en realidad porque no tiene gasolina o el tanque de gasolina dice que no sirve pues no llevamos el tanque o sea digo si trae el tanque pero está muy oxidado y creo que no es recomendado prenderlo con este tanque con esta gasolina vieja pues vamos a tratar de arrancarlo solo poniéndole gasolina en el carburador ya cuando llegamos ahí vamos el carro los asientos están como nuevas los urbines están bonitos necesita una limpiadita pues ahí ya vamos aprovechando que la tarde está muy bonita vamos con la toñota bueno pues vamos a tratar de ver a ver cómo está el motor y a ver si lo podemos arrancar pues el interior está mal tratado pero lo que es el piso está muy picado todo el piso pero hay algunas partes que podemos ocupar bueno pues aquí quedamos el video si queremos seguir camino un poquito muy bien vamos a seguir dándole porque nos faltan dos horas y 45 minutos de camino vamos a seguir vamos a seguir Gracias por ver el video